La Jornada Nacional de Vacunación Voluntaria contra la COVID-19 continúa avanzando casa a casa, de barrio en barrio, en comarcas y ciudades del país, inmunizando a todos los nicaragüenses de dos años en adelante, mujeres embarazadas y puérperas, mediante la aplicación de las primeras, segunda y hasta una tercera dosis de refuerzo a los adultos mayores. Parte de la restitución de derechos de nuestro buen gobierno a través del Ministerio de Salud del Poder Ciudadano, donde se visitan las familias que no han podido acudir a los centros o puestos de vacunación que tenemos en las diferentes unidades de salud. Siempre recordarle a nuestra población que esta vacuna es totalmente gratuita, es un derecho restituido por parte de nuestro gobierno y que no importa la edad, la edad es de los dos años a 11 años, de 11 a 17 años y mayor de 18 años. Realmente el paciente puede, en el caso de los mayores de 18 pueden decidir qué vacuna ponerse, tenemos lo que es la Spunilide y lo que es la AstraZeneca para que ellos decidan qué tipo de biológico aplicarse. Nosotros hemos venido trabajando a largo durante estas largas jornadas de lunes a domingo. En el barrio Camilo Ortega del Distrito 3 de Managua, las familias aprovechan la presencia de las brigadas de vacunación casa a casa del Ministerio de Salud para aplicarse su respectiva dosis de la vacuna contra la COVID-19. A leer, cómo no valorar, porque mis condiciones de salud, la verdad, yo no había ido porque me daba, porque estaba con la cosa de la fila, ¿me entiendes? Con la cosa de estar ahí haciendo fila, porque no aguanto estar mucho de pie. Entonces, por eso no había ido. Pero yo estaba en la misma mente, yo digo, bueno, yo no he ido, pero yo sé que van a mandar a las casas a buscar al que no se ha vacunado. Es mi primera dosis, sí. ¿Cómo ve este esfuerzo del gobierno? Ah, eso está divino, sí. Eso estamos muy agradecidos con el comandante Anel, que él no se olvida de nosotros, de los pobres, de todos. Por cuestiones de, bueno, de trabajo, pues no me ha dado tiempo de ponerme la segunda doce, ¿verdad? Pero para mí es muy importante, ¿verdad? Porque se están tomando su tiempo a andar casa a casa y considero, pues, que ahora las familias no van a tener excusas de por el tiempo y las circunstancias. Agradeciendo también al sistema de salud, ¿verdad? Por el esfuerzo de cada uno de ellos también. Pues para servirme, que me sirva, ¿verdad? De segundo refuerzo, porque ya me puse la primera. Ay, esta es la segunda, pues, y espero que mejore y que todo el mundo se la siga poniendo y así es como andan, pues, está bueno, ¿verdad? Casa por casa, en los barrios, en los puestos de salud, ¿verdad? Yo creo. Así de vista el COVID, enfermedades, todo eso, y es mejor vacunarse a tiempo mejor. ¿Cómo se dio cuenta que estaban vacunando aquí? Iba a pasar consulta ahí ahorita para vacunarme y así andar protegido mejor. Con imágenes de Rolando Flores, Jared Clarsenteno, Multinoticias.